¡Hola Palacios! Estamos contentos, felices de llegar a estos 21 años. Señoras y señores, esto es para ustedes de Oaxaca, para todos lados. ¡Venga, Palacios! ¡Venga, Martínez! ¡Venga, Martínez! Martínez en el saxo. Martínez en el saxo. Martínez en el saxo. Martínez en el saxo. Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres ¡Ven! Palfita, palfita mi corazón Fuerte que quiere salir de mí Palfita, palfita mi corazón Fuerte que quiere salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres ¡Ven! Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Eh! ¡Eh! Gracias.